A lo largo de la historia de la humanidad han existido casos aislados de personas especiales que han tenido revelaciones divinas y han sido marcadas por señales relacionadas directamente a Jesucristo. Según la iconografía cristiana, los estigmas son heridas similares a las que atormentaron a Jesús en su crucifixión. Estas heridas pueden ser visibles o invisibles, sangrientas o sin rastros de sangre. Incluso algunas son permanentes y otras desaparecen con el tiempo. Los estigmas llegan a aparecer en frente, manos, pies, espalda y en el costado donde un soldado romano le enterró la lanza al Hijo de Dios. Hasta nuestros días hay 250 casos de personas estigmatizadas que han sido reconocidas por la Iglesia Católica. Quizá los más representativos sean San Francisco de Asís y el padre de Pietrelchina. Se cree que los estigmas son un don divino otorgado a personas entregadas a su fe y a la oración. Hoy Extranormal le presenta un caso insólito. Es el de la estigmatizada de México, Elizabeth Sánchez García, una persona que asegura haber tenido una revelación divina, el 26 de mayo del 2003, mientras se encontraba orando hincada frente a la imagen de la Virgen María. Empezó este cuadro que tengo atrás, se empezó a iluminar, increíble, precioso, una luz, no puedo explicarte por qué esa luz no existe en este planeta. Empezó a oler a flores, a rosas, a ver mucha paz, ¿sí? Y me dijo, no temas, soy yo. Yo me hinqué y le dije, señora, aquí estoy. Y ella me dijo, yo también. Y fue lo único. Y empecé a sentir dolor en la frente, manos. La señora Elizabeth Sánchez está convencida de que fue elegida por una fuerza divina para que en ella ocurriera este milagro. Milagro que, según ella, no ha sido fácil portar. Duele, duele mucho. La primera vez hubo un dolor muy intenso, pero va lleno de paz, va lleno de un gozo muy especial. El temor a la crítica y el rechazo de la gente mantuvo a Elizabeth enclaustrada en su casa por un tiempo. Cuando se dio cuenta de que su don tenía que ser mostrado al mundo entero, salió a revelar lo que es capaz de hacer la devoción. Tenía miedo. Y es lógico porque ahora lo entendemos, sí. Que me fueran a lastimar o que me fueran a... La crítica ya sabes que es tremenda. Mi esposo me decía, es que te van a decir que estás loca. Le digo, ¿y por qué? Si es mi verdad. ¿Sí? ¿Y por qué? Si es mío. Después de salir a la luz pública, Elizabeth fue estudiada por especialistas que han quedado desconcertados ante las impresionantes emanaciones de sangre que brotan de su cuerpo. Bueno, los médicos no dan ninguna explicación. Simplemente, bueno, hay unos que te dicen que es la mente. Hay otros que te dicen que ellos no tienen una explicación, que no saben, ¿sí? Que si es divino, ¿sí? Precioso. Pero en realidad no tienen una explicación. El doctor Mario Martínez es un psicólogo que ha trabajado con el Vaticano para el estudio de extraños fenómenos relacionados a curaciones milagrosas y estigmas. Él se acercó a Elizabeth para someterla a los análisis con el fin de probar la veracidad de sus estigmas. Es contratado por el Vaticano para investigar estigmatizados y otras cosas que puedan suceder. Y él nos comentó que ha visto a más de 100 estigmatizados.